Tenemos que saludar a Víctor González, que es el presidente de la Federación Nacional del Transporte por Carretera. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, le pregunto, ¿su federación fue una de las primeras que no secundó el paro y ahora sí? ¿Qué es lo que les ha hecho cambiar de opinión? Bueno, pues nosotros, como pertenecemos al Comité Nacional de Transportes, hemos estado en todas las reuniones que se han venido produciendo en los tres últimos años con el Ministerio y una vez ya hemos consolidado una ley, un real decreto que corrige algunos de los problemas estructurales del sector, ante esta coyuntura empezamos a reclamar del Ministerio medidas excepcionales, porque estamos en una situación absolutamente excepcional. Como bien habéis relatado hace un momento, pues efectivamente se nos ha disparado el coste del combustible, que antes era un tercio de nuestros costes, ahora ya supera más allá del 50, casi al 60% de nuestros costes, y no hay posibilidad de que sigamos llenando nuestros depósitos a estos precios con las condiciones que hay en el mercado. Por tanto, es necesario que el Estado saque unas medidas excepcionales para paliar esta subida. Puede ser la vía, puede ser topar el precio, por tanto, intervenir en el mercado, ayudas directas… La fórmula tiene que establecer el Ministerio, pero nosotros en la última reunión que tuvimos esta semana pasada, donde, como sabéis, estaban tres ministerios tan importantes como Economía, Hacienda, la vicepresidenta de Carviño y también estaba la Ministeria de Transportes, pues no concretaron las medidas. Que al final conseguimos entre todos que nos dijeran que la partida presupuestaria va a ser de alrededor de 500 millones de euros y que además entraría, esto estaría en vigor el 1 de abril, pero nosotros lo que necesitamos saber es cuánto dinero le va a llegar a cada camión, si va a alcanzar al transporte pesado y también al transporte ligero, y si además va a ser suficiente, porque no se concreta. Entonces, lo que dijimos es que ante esta situación, esta incongreción con la que está cayendo nuestro país, pues nosotros no vamos a ponernos a trabajar. Entonces, ahora nos han convocado, en principio, a la convocatoria para el viernes, ya la han adelantado a mañana, espero que mañana el Gobierno, los representantes del Gobierno vengan con estas medidas muy claras, muy definidas, para que podamos valorar, nuestras bases puedan valorar si en estas condiciones sí se podría operar. El otro día hablaron de un paquete de 500 millones de euros, pero si hiciéramos unos cálculos rápidos, eso estaríamos hablando de unos 4 céntimos por litro. No sé si eso finalmente compensaría de alguna forma. A ver, es difícil hacer cálculos y acertar en ellos. Bueno, hacer cálculos sería fácil, acertarse es más complicado, porque no sabemos a quién va a alcanzar. Una misma cantidad, si se reparte entre 100, pues dará un resultado, y si se reparte entre 1.000, dará otro muy diferente, ¿verdad? Pues en eso es lo que estamos. Ahora veo que ponéis en pantalla que hay 250.000 camiones, en España hay casi 400.000 camiones. Entonces, bueno, pues nosotros lo que estamos reclamando desde el Comité Nacional de Transportes es que estas ayudas alcancen a todo transporte profesional a partir de 2.000 kilos. Que no se queden en 7.500 kilos de masa máxima actualizada hacia arriba, es decir, camiones ya medianos hacia los grandes, sino que llegue también efectivamente a todo transporte profesional. Lógicamente, con las medidas correctoras que sean necesarias, como ha establecido Francia, como ha establecido Portugal, y lo que estamos reclamando es precisamente eso, que ese paquete de medidas que desde el Comité Nacional de Transportes hemos pedido al Gobierno de manera urgente se concreten, se definan, para que nuestra gente pueda valorar si eso es suficiente. Esa es la situación. Le pregunta José María Blanca. Sí, dos posibles cosas. Una, de los países que han tomado medidas, ¿con cuál te quedarías? Hombre, habría que estudiarlas muy a fondo. Desde luego suena mejor 30 céntimos que 15, evidentemente. Francia apuesta por 15 céntimos y por cuatro meses, pero habla de 400 millones, por ejemplo. En Portugal se habla incluso de 30 céntimos. Es que hay que valorar cuando esté concretada la fórmula. Yo, en fin, no sé, porque no podemos, al menos yo, yo no conozco todos los vericuetos y las interioridades del transporte francés y portugués. Entonces, yo lo que quiero valorar es que esto sí lo conozco, el transporte nacional, el transporte español, conozco muy bien el perfil de mi gente, de nuestra gente, que son pymes y básicamente autónomos de un camión, y sabemos muy bien qué es lo que necesitamos que se compense. Y cuando el gobierno lo ponga encima de la mesa es cuando lo podremos valorar. Mientras tanto, mientras se haga de vaguedades, como si una partida de 500 millones de euros suena mejor que los 400 de Francia, sí, pero no sabemos cómo se va a repartir. Por tanto, pues insisto que a mí lo que me gusta de Portugal y de Francia y de otros países de Europa es que han entendido la situación de sus transportistas, de sus países, de su ciudadanía, y han puesto medidas concretas encima de la mesa. Eso es lo que me gusta. Vale, y la segunda pregunta es, has hablado antes de que habíais alcanzado con el gobierno una especie de acuerdo en que ya, diríamos, mejoraban o iban al fondo a medidas estructurales del sector que habían mejorado. ¿Cuáles son esas medidas estructurales? Pues nada más y nada menos que la posibilidad real y sin pacto en contrario, que es lo que existía antes, de que en todas las facturas de los transportistas a partir de este mes de marzo aparezca un concepto nuevo que sea cláusula del gasoil. Aparte de la base imponible, aparte del IVA, habrá base imponible, habrá cláusula del gasoil, que para que nos entendamos la cláusula del gasoil es el precio que el transportista puede aumentar, o sea, la cantidad en que el transportista puede aumentar el precio del transporte en función de la variación del precio del combustible desde que se contrató hasta que se ejecuta ese transporte. Y en las relaciones continuadas… O sea, que desplazarían ustedes, perdóneme, desplazarían ustedes el precio y la fuerza de esos argumentos no a que el Gobierno baje los impuestos, sino a que el consumidor final pague el incremento del precio del gasoil. No sé si seré capaz de explicarlo bien. Entiendo que es una cuestión bastante técnica y habitualmente no nos damos cuenta y utilizamos la jerga en nuestro propio sector y quizás a lo mejor no me… Voy a tratar de explicarlo mejor. Perdón, déjeme que le pregunte eso muy simplemente. La cláusula gasoil significa yo te cobro por hacer el Burgos Logroño 100 euros, pero como el gasoil en vez de costarme 10 euros me cuesta 15, te sumo 5 euros que me ha costado de gasoil más a la factura. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual, exactamente lo mismo que ocurre en el transporte aéreo. Lo había usted explicado estupendamente entonces. Vale, eso ya está. Por eso mi pregunta es tan sencilla como la siguiente. Eso significa que el que está pagando esos más impuestos y ese más precio del gasoil, claro, es el camionero que lo paga en la gasolinera, pero es el que contrata ese camión para llevar unos pollos de Burgos a Logroño el que paga al final el precio del gasoil, con lo cual es el Gobierno el que no va a hacer ningún esfuerzo en absoluto. Llegar a un acuerdo con el Gobierno para que sea el cliente final el que pague el gasoil en vez del transportista, no me parece a mí, perdóneme, un avance extraordinario. Yo sí, si me permiten explicarme, pues... Sí, sí, claro. Insisto que desde el Comité Nacional de Transportes, organismo oficial que representa al sector, frente al Ministerio, frente a la Administración, en 2018 ya empezamos a decirle que la situación del transporte se acercaba a colapso y que había que corregir algunas de las cuestiones que nos estaban llevando a ese desastre. Bien, como digo, cuestiones estructurales, la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores que me he referido antes y algunas otras que están... Y también, por cierto, aunque no está dentro del Real Decreto, porque es una medida que hay que estudiarla bien, precisamente el estudiar la viabilidad de hacer una transposición de lo que es la ley de seguridad alimentaria trasladarla al transporte. Es decir, que de alguna manera... Podemos hablar de costes mínimos, en fin, como queramos decirlo, pero al final, que de alguna manera el transportista pequeño, el transportista efectivo, pueda cubrir sus costes. Es decir, que no le obliguen a trabajar por debajo de costes, que esto está sucediendo también. O que, más bien, puede ser que lo obliguen o puede que no tenga más remedio que aceptar eso porque todo el trabajo que le ofrecen está por debajo de costes. Eso también está comprometido con la bruna. Yo lo que me refería es que la cláusula del gasoil, esto está en un Real Decreto Ley y estas medidas estructurales están pensadas y están acordadas para una situación de una cierta normalidad, no para una situación de guerra con la que nos encontramos. Insisto, la cláusula del gasoil, igual que la cláusula del combustible en transporte aéreo, si yo contrato hoy un vuelo para agosto, lo contrato a un precio, pero en agosto se ha subido porque lo he contratado hasta que lo voy a ejecutar, ha subido ese precio, pues yo tendría que abonar la compañía X dinero más. Pues esto mismo en el transporte. Lo que ocurre es que en este momento esa cláusula no es suficiente para cubrir esa barbaridad que ha subido el gasoil. Esa cláusula, que insisto, la podemos aplicar por primera vez de los transportistas efectivos desde las facturas de este mes y para siempre, no va a cubrir todo. Es una cuestión bastante técnica de explicar, pero necesitaría más tiempo para explicarlo. Pero créanme que es así. Esa situación normal, yo todos los meses como transportista, aplicando esa fórmula, aplicando esa cláusula, que además tiene como origen los datos oficiales del ministerio sobre la variación del precio medio del combustible en España, del gasoil y del gaso en España, pues yo todos los meses podré repercutir a mi cliente. Bien, vale. Lo que ocurre es que yo llevo ya año y medio soportando esa subida. Y lo que ocurre también es que voy a poder aplicarla la facturación de este mes, pero lo que va a recoger no es toda la subida. Porque, en fin, depende de unas publicaciones oficiales que a día de hoy todavía van un poco atrasadas, retrasadas, y aunque hemos acordado también que se van a actualizar hasta la última semana, no es suficiente. Y también es verdad, y hay que decirlo así, que el mercado, nuestros clientes, los cargadores, pues no están mayoritariamente... Déjeme preguntarle una cosa, porque no logro... La verdad es que no he... No, 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 no se preocupe. Yo más o menos intuyo por dónde va la cosa. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Por qué unos transportistas sí van a la huelga y otros no, siendo que para todos el incremento del precio de gasoil es el mismo? A ver, evidentemente, las empresas más pequeñas, después de todo este periplo que les he relatado en los últimos años, pues están más debilitadas. El transportista que tiene un solo camión, el transporte pesado, que es lo más habitual que se ve en la carretera y que aquí nosotros representamos, pues es una pequeñita empresa donde el empresario al mismo tiempo que el conductor, es el mecánico, es el electricista, es todo, es su comercial, se lo hace todo. Con mucho esfuerzo... Estos son los que han ido a la huelga, ¿no? Estos son los que han ido a la huelga. Y los grandes, los grandes, los que tienen 1.500 camiones, unas compañías logísticas, agencias de transporte, esos no han ido. ¿Cómo se explica eso? ¿No les afecta a las compañías, a las empresas de transporte, a las compañías logísticas? ¿No les afecta que el gasolio costara 1.25 y ahora 1.80? Les afecta exactamente igual. Entonces, ¿por qué no van a la huelga? A ver, estas compañías, lo primero que tengo que decir es que en España no hay muchas compañías de 1.500 camiones, esto hay ahora dos o tres, cuatro como mucho, no hay tan grandes flotas. ¿De 200, sí? De 200, sí. De 200, sí. De 200 son muchas. Pero estas empresas, que también están representadas en la Comisión Nacional de Transportes, nada más y nada menos que convocaron un paro nacional, recuérdense ustedes, en 2018, que lo arrasamos por la situación política, al 20, que luego en el 21 se volvió por encima de la mesa y es a través de esas medidas de presión a las que llegamos a este acuerdo que se materializó en la ley que les estoy diciendo. Nosotros ya convocamos en su día una huelga de transporte, un paro nacional de transporte, un cese de actividad al final porque nosotros somos empresarios, pequeñitos, unos, medianos, otros, grandes, los demás, somos empresarios, no podemos hablar de huelga, no está regulado así en nuestro caso. Claro que les afecta, les afecta igual. En este caso, la diferencia, la diferencia entre los que están convocando el paro, los que estamos en parada técnica o en paro y los que ya estarían dispuestos a aceptar las condiciones que el mercado y el ministerio o el gobierno se ha puesto encima de la mesa, pues van en función de las relaciones que tienen, las relaciones contractuales que tienen generalmente con sus clientes. Normalmente, estas empresas más grandes suelen contratar el transporte de manera directa con los clientes y suelen tener contratos por escrito, contratos estables, lo que se llaman tenders, que recogen... Permítame una cosa, estas empresas grandes lo que tienen es unos autónomos pequeños como los que me describía usted antes a los que les cargan los costes porque las empresas grandes hasta donde yo sé y me he mirado en el registro mercantil algunas de esas compañías logísticas no han perdido beneficios el año pasado, sin embargo, los pequeños, ese que tiene el camión y que lo limpia, le arregla los temas eléctricos, le hace todo al camión, es el mecánico, es el conductor, es el limpiador, ese sí que tiene problemas. Yo lo que no me explico es que haya unas grandes compañías capaces de no solidarizarse con aquellos de los que viven porque los beneficios que hacen las grandes compañías logísticas los hacen a base de los no beneficios que hacen los pequeños. Lo encuentro inexplicable, querido amigo. Sí, a ver, desde luego estamos hablando de una casística casi infinita y todo tipo de relaciones en este sector. Hay compañeros autónomos que trabajan para agencias de transporte que a lo mejor no tienen camiones, hay otros que sí los tienen, hay otros que trabajamos para empresas de transporte, otros que cargan las vueltas, lo que llamamos el retorno en bolsas de carga, el tipo de relaciones es casi infinita, no podemos hablar concretamente que esa situación que usted describe se da, por supuesto que sí, que es la mayoritaria, pues a lo mejor no, pero que se dan todo tipo de situaciones que al final acaban con que el transportista efectivo, ese pequeño transportista acabe haciendo su transporte por debajo de costes o apenas cubriendo sus costes, porque cuando hablamos de costes, claro, a ver, si yo produzco por 2.000 y me cuesta 2.000, pues no pierdo, pero ¿y mi salario? Es lo que quiero decir, lo que he dicho, lo que no sé si lo he comentado en esa entrevista, porque estamos atendiendo a todos los medios si yo me estaba llevando a mi casa 2.000 euros en concepto, entre comillas, de salario, entre comillas porque soy autónomo, ¿vale?, de beneficio y ahora me sube el coste del gasoil entre 1.500 y 2.000 euros, ¿yo qué me llevo a mi casa? Yo creo que las cuentas ahí se entienden bastante fácil. Si una empresa que tenga 200 camiones consigue sacarle 500 euros a cada camión, pues quizás al final de mes ha ganado dinero. Y déjeme, está muy bien explicado por su parte, déjeme preguntarle una cosa, ¿y qué ha cambiado de una semana para aquí en ese argumento que usted da para que entonces no se sumaran a la huelga y hoy sí? Pues nosotros es que vemos que la capacidad negociadora nos está agotando. Por una parte, la situación es límite de nuestros compañeros, esto se ve en la calle, esta desesperación la podéis ver vosotros, cuando se acercáis a cualquier lugar donde estén mis compañeros lo vais a ver, reflejado en su cara. Y no acabamos de comprender cómo el Gobierno no ha sido lo suficientemente rápido como sí han sido países de nuestro entorno. Y una de las cuestiones que se nos plantea es, bueno, ante esta indefinición de las ayudas, qué es lo que puede hacer que nuestra actividad sea viable, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Porque parados ya estábamos. ¿Arrancamos? No, no podemos arrancar. Al mismo tiempo también es una manera de decirle al Gobierno que se está equivocando. Si tres de las organizaciones que están dentro del Comité Nacional ante esta situación dicen, oiga, pues mira, en estas condiciones nosotros seguimos parados, no nos ponemos a trabajar, no damos por bueno estas medidas hasta que no se concreten, pues el mensaje creo que para el Gobierno es claro. Déjeme hacerle una última pregunta si me permite, por mi parte. Con esos cinco céntimos que les van a bajar o que les van a subvencionar el precio del gasoil ¿son suficientes? ¿Ya pueden salir ustedes a trabajar? Yo estoy convencido que no van a salir cinco céntimos, serán más céntimos, evidentemente. ¿Cuántos céntimos necesitan ustedes de precio de gasoil para poder salir a trabajar y que esos 2.000 euros sigan siendo 2.000 y no pérdidas? A día de hoy, a día de hoy, entre la cláusula del gasoil y las ayudas que vengan del Gobierno deberíamos de compensar cerca de 40 céntimos por litro. Esa es la cantidad que estamos asumiendo nosotros. Todo lo que no sea llegar ahí, insisto, entre las dos cuestiones, entre la aplicación de la cláusula, que tenemos nosotros como profesionales que ponerlo en nuestras facturas, de nada le servirá estar parado si luego no tenemos la profesionalidad suficiente para poner en nuestras facturas lo que nos corresponde y esto es un llamamiento que hago a todos mis compañeros. Hay que ser profesionales, hay que ser ser serios y dejarse ya de que abusen de nosotros. Es el momento ya de valorar lo que es nuestro, valorar lo que hacemos y el servicio que prestamos. Entonces, entre la cláusula y las ayudas tienen que compensar esa diferencia. ¿Es usted de extrema derecha también como los labradores, los campesinos y el resto de compañeros transportistas? No, yo obviamente como me imagino que la mayoría de ustedes tengo mis opiniones políticas, mis posiciones políticas, pero lógicamente en el cargo que tengo pues obviamente soy apolítico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues, Víctor, última pregunta de Francas. No, yo muy rápido, es que has dicho varias veces ahora como que ya estabais parados. Claro, sí, sí. Nosotros, a ver, cuando, a ver, en el transporte cuando llevas ya un tiempo como es nuestro caso, tengan ustedes en cuenta que la media de edad de los conductores en España es de 52 años, justo precisamente la edad que yo tengo. Llevamos ya una larga trayectoria en este sector. Entonces, ya nos conocemos y sabemos todos cuando se convoca un paro por una plataforma que representa autónomos, el resto de autónomos, lo habitual, lo que ocurre siempre es, bueno, vamos a ver, vamos a esperar en el parking a ver qué es lo que sucede. Nosotros, como saben, no somos convocantes, compartimos parte de las reivindicaciones, desde luego, eso está claro. Permítame que diga que nuestras reivindicaciones las estamos haciendo desde muchos años atrás y la plataforma se está haciendo desde hace unos meses, es legítimo absolutamente, pero quiero decir que nosotros estamos peleando por los autónomos desde hace muchísimos años y, bueno, esta es la situación, no se dan las circunstancias. Nosotros empezamos el día 14 parados en los parkings y a día de hoy no se han dado las condiciones para que nos pongamos a trabajar de nuevo. Cuando lo sea, nuestra organización y nuestras organizaciones territoriales y nuestras bases decidirán, eso sí lo digo claro, en FETRANSA seremos nosotros que decidiremos cuando arranca y cuando nuestras bases entiendan que las condiciones se dan para poder arrancar, arrancaremos. FETRANSA